Los laboratorios móviles que realizan pruebas de hisopado para detectar COVID-19 instalados en el mercado El Guarda, Zona 11, Plaza Barrio, Zona 1 y el ingreso a la colonia Atlántida, Zona 18, estuvieron habilitados este miércoles 15 de septiembre. Decenas de personas llegaron desde temprano y se enfilaron en las afueras de las unidades móviles. Muchas de estas personas tenían la sospecha de haber contraído la enfermedad, ya que presentaban síntomas como tos, dolor de cuerpo, pérdida de gusto y olfato, malestar en general, o bien, habían tenido contacto con personas diagnosticadas como positivo. La afluencia de personas fue menor a la que se ha registrado en los días hábiles, sin embargo, el personal del Ministerio de Salud estuvo anuente en esta jornada de azueto para atender a quienes solicitaban la prueba de antígeno. La atención de estos laboratorios continuará esta semana de 8 de la mañana a 14 horas. Si usted necesita realizarse la prueba para asegurarse si tiene o no la enfermedad, es recomendable que asista desde las primeras horas del día para poder obtener un número, ya que se tiene la capacidad de atender de 100 a 150 personas por móvil.